Eso si lo descuide bastante Si los druidas es... Que si no pensas en la montura Hasta que unieron todas las monturas De todos los personajes Que de repente Ah tengo miles en este personaje Si Ahí si valia la pena porque cualquier montura Que es Es cool Y sabes que te la dan tambien en el lado de la En el lado de la alianza tambien Ah si te dan como Un equivalente mas o menos Te dan la version De la alianza Si tenes el El raptor Verde te dan el Equivalente Es un tigre creo Si yo me escribo un personaje De la alianza ¿Dolo va a tener todas esas monturas? Si Yo hice una maga Y llegaste a nivel 20 en un dia Solo para ver Como habian cambiado la Como habian cambiado la rotacion Es que no fuiste a trabajar verdad? Fue el domingo En el trabajo En el trabajo Tiempo de Warcraft A la secret Por favor mis llamadas Cancela todas mis reuniones No me pasen a nadie Si Si Pregunta por mi Estoy en una teleconferencia Si Y ya Desde afuera de la oficina se escuchan Hijo de puta Pero porque No me pasen a nadie Y la vicha poche Este es mi jefe Es una persona complicada Maldito noobster Que no has aprendido No noobster Noobster esta chido Noobster 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 Me acuerdo cuando estaba Raidando con los Esos weis que eran unos Brasileños Rimpi Limpi Rimpi Limpi Bueno mames El Rimpi Limpi El Rimpi Limpi se de acuerdo Buenisimo cuando estaba explicando y la vara Yo ni le vi la explicacion Por el tal Rimpi Limpio Todos caigamos en la red Ese era el nombre de el o que? No es que estaba Era este boss que tenia los dos chuchos El de Firelands Entonces uno era no se que Y el otro era Rimpi Limpi Pero el les decia Rimpi Limpi Y el les decia explicando en Brasil Y Rimpi Limpi no se que eso Rimpi Limpi Rimpi Limpi Puta que puta esta hablando Si les digo que yo siempre pensaba Que el portugues mas o menos lo ibas a entender No importa Es muy parecido Pero ese dia me di cuenta que nada Es que Rimpi Limpi Que nada Nada letarcos Viste que te dije que habia sido un error Un error de mi parte A ver déjame pienso si Si definitivamente A ver Oye, que difíciles son los handlocks, wey. A mi... me... me doy más los... como lo dicen los otros, los que sacan miles de cartas de uno de mano. Ah, y esos definitivamente los su... ¿no? Es su block. Oye, molestos. ¿Etharkus? Déjame decirte. No es por... no es por eludir a nadie. No es porque lo estés usando justo ahorita, wey, pero son muy molestos. Sí, no, se pasan esos. Crucea los dedos, Darkus, crucea los dedos. No gusta. Déjame decirles, Darkus, que esto no se ve muy bien, eh. No, no. Durante. La escuela y... ...bomb... ...y una escuela y. ...y una escuela y otra. ...y una escuela y, ¿no? ¡Todo a un parque de simplemente! ¡Gracias! ...y una escuela y... ...y una escuela. ¡Suscríbete! Un flamestrike ahorita Flamestrike, flamestrike Uy ya me mori Ah no todavía no, todavía no Ok, ok Perfecto ¿Quieres jugar con fuego? Como me cae bien esa carta ética Es que a este deck le faltaba para limpiar así mini los chiquitos Ok Esta es la mejor opción que pude ver ahí Pero no le alcanzó ahorita Mi shield For Argus Ni modo Ni módulo A ver Te hubiera dado con el otro Eh Yoraxius Si es que primero ataca y después lo destruye Exactamente 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 ¿Cómo van allá? Está tensa ¿Qué crees que ibas a poner el otro guardia? Si está tensa Está tensa ¿Qué son? A ver están streameando Si es mía Ah ok, ok Ok, ok Oh maldita jajaja jajaja El totem que te ha dado una carta Ah wow eso es pesado, si no lo logré matar en la primera Pero me dio como 4 turnos, 3 Si es que tenias bastantes escudos ahí Que hijo tengo con todas esas madres tienes El final está cerrado Bueno Mar, voy a dormir Vuelvo Vuelvo Mar Ahí los vidrios Fue la noche y media el que resto de dormir Si, cuando me desperté a las 4 y media Estaba en el gimnasio a las 5 Y como ando un poco fregado del tobillo Fue mi primer día de hacer pesa Ya de no correr entonces Bueno voy a hacer pesa Y abdominals Ahorita dando que dolorcito esos chucas Cabal Quiero mi cucur Caledad chikungunya Chikungunya Bueno, ahí nos vemos Mar Vemos Mar Nos vemos, nos vemos Nos vemos Ja, sufre Me faltan sólo 12 cartas y no me salió ni un Flamestream Me faltan sólo 10 cartas y no me salió ¿Ahora? ¿Calión? Minions, Servants, Soldiers de la Cinta de Cinta Obey la Cinta de Kel-Roozad ¡Calió toda una Cidestrat! Obey la Cinta De la Cinta Ahorita no fue para proteger a los que se mueren, sino para tener más ataque, como no tengo. Pinche mago molesto. Eso mago, aviétale, con todo su pida, uno, 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 puros monitos de uno de vida. Maicena. Ya, la puta se sacas, ya me mataste hombre. Te enseño como le pegas con todo esto y luego me traes una bola de fuego y ya está. Pero no tengo bolas de fuego. Ah si mira, muy bien, muy bien. ¿Cómo van ustedes? Ya, ya, ya. Aquí lo está donde quería. Miren ese mago. ¿Tú ya viste ese? Ese de... Ese de contenta. ¿Qué me parece? Música porno. ¿No has visto? Es el de la jugada de... Sale esa música. Sale esa música. Y ahí va el... O sea, pero tiene que ser una jugada complicadísima. Ajá. Después de 15 movimientos. Ah, que se agarra en la mitad del deck y todo. Ah, sí, exactamente. Este lo pones mucho con el Miracle Rogue en esa jugada donde... Empieza a jalar y a jalar y a jalar cartas. Está bueno. Ah, pero me mató una carta de mago ya ves. Ah, sí, estuvo... Estuvo bien reído, la verdad. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya se puso medio loco. Sí, ya cuando salieron los dos Keltuzad ya. Salud. Ah, es que este brother pone a Keltuzad y luego, luego lo mata. Está buena esa jugada. Se autosuicida. ¿Quién va? ¿Quién voy? Con Rubén, vea.